Así es que hoy tenemos visita y tengo que decirlo, como caballero que soy, que es una de mis bandas preferidas. Pero hombre, cabecera, si quieren reggae y buen reggae, tienen que escuchar Cultura Nativa y están hoy acá con nosotros, Seba. Sí, tenemos que hablar hoy de Cultura Nativa, este grupo nacional de reggae que, bueno, nacía a comienzos de diciembre del año 2007. Eran cinco chicos, cinco jóvenes, buscando tener éxito dentro de la industria musical paraguaya y también con el género del reggae, ¿verdad? Que es tan complicado. Bueno, finalmente, después de ese diciembre del 2007, en diciembre de este año, Cultura Nativa cumple ya 15 años. ¿Qué 15 años? Renzo, qué viejo que estamos, loco. Hola, Arturito, ¿qué tal? A todos acá en el panel, a la gente de su casa. Estamos 15 años más viejos y 15 kilos más gordos también. ¡Basta! ¿Vos sabés que eso es cierto? 2007, más o menos el arranque de la banda. Sí, a mediados de 2007 comenzaron los ensayos, pero el primer concierto que tuvo la banda fue el 6 de diciembre de ese año. Entonces yo prácticamente ese es el día que lo admito como el cumpleaños, el aniversario de la banda. Bien, yo recuerdo, corregime, si no es así, el primero que le había dado oportunidad o que escucha el tema como un perro, había sido Michi Oliva. La verdad es que él fue el que nos dio el impulso grande como para que el tema este pueda explotar, ¿verdad? Michi que es una leyenda acá en el país. Sí, la verdad que en Paz de Escándido de Michi. Estuvimos en varios eventos participando en homenaje a él y fue gracias a él que la banda pudo arrancar, la verdad. Él había dicho este tema. Sí, la verdad fue muy loco porque llevamos el tema y viste ese cuando no te dan mucha bola. Nadie te da bola regularmente. Hasta que salió el hombre que tenía que salir, nos pidió el disco, escuchó un rato y nos dijo mañana vengan y presentan el tema. Sin duda alguna, cultura nativa es re, es amor, mucha garra, mucha batalla. Porque si bien, te hablo acá de Paraguay, no es que existe o se consume demasiado el reggae en sí, igual se animaron, bueno, esto es lo que sabemos hacer. En algún momento si pega, pega, si no, bueno, a mí me gusta. ¿Empezaron así con ese objetivo o estaban segurísimos de que iban a llegar a donde está hoy en día cultura nativa? Bueno, personalmente yo quería ser músico y yo llegué a un ambiente donde era reggae, el ambiente, entonces dije, reggae será, verdad. Entonces comencé a averiguar, a escuchar bandas y eso y le fuimos dando forma a la banda. Pero creo que el reggae ha tenido sus buenos momentos, tiene sus bajas y eso, pero aquí estamos manteniéndonos 15 años después. Mira que... Con todas las dificultades. Sí, hay ya, creo que tantos clásicos, yo puedo decir clásico porque vos escuchás y enseguida ya identificás o ya se te pega, por ejemplo, Ilumíname, uno de los que creo que le ayudó muchísimo a cultura nativa. Sí, ese tema es el que se acuerda a uno cuando se va a la luz. ¿Vos sabés que había... Es la canción de la Ande. Había programas que llamaban a la Ande cuando se playa, la gente no hay luz y... Sí, de acuerdo, en la radio. Y esa era la joda de una buena época. Hola Ande, Ilumíname, Lemoreano. Y hoy por lo que decías que el reggae tiene como sus ida y venida, hoy por hoy, 2022, ¿cómo ves en Paraguay al menos el género? Bueno, yo realmente creo que estamos en un momento donde el reggae necesita de la unión de las bandas nacionales. Porque se perdió un poco la escena. Medio que nos involucran en lo que es el rock nacional, pero nosotros hacemos reggae, ¿no? Que no tenemos ningún problema de participar en el festival que sea, ¿verdad? Entonces, estamos intentando con este aniversario también poder juntar nuevas bandas, bandas de hace algún tiempo. Y nosotros que estamos también con nuestra batalla, así podemos hacer algo lindo entre todos y fomentar una movida, ¿verdad? Como para sacar adelante la cuestión esta porque está jodida. Renzo, ¿van a tener una fiesta aniversario, un toque, cómo viene la mano, qué fecha? Así mismo, el 3 de diciembre estamos festejando. ¿O acá nomás ya? Sí, al toque. Y es la primera vez que festejamos un cumpleaños de la banda. Y 15 años, así que creo que es un lindo marco. Está Cultura Nativa, está la gente de esa onda, de Entre Hojas, de Mente Nativa, DJ Uke. Va a ser Andy Mannschaft del centro. Los vamos a estar esperando. Entren a las redes sociales, participen de los sorteos que está toda la info. 3 de diciembre, no faltar. Bueno, vamos a escuchar música, vamos a escuchar a la banda. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Esto es Cultura Nativa, Reggae Music, desde Luque para todos ustedes. Con esta canción que se llama Que te esfuerces. Arriba ese ánimo. Reggae Music, pa. Me he dado cuenta que te quieres dejar vencer. Y no lo puedo creer. Todo demanda de esfuerzo. La vida no es solo placer. Me he dado cuenta que te quieres dejar vencer. No, 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 no lo quiero ver. Por eso es que hoy te canto. Vibra positiva para motivarnos. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes. Más fuerte es el que está en ti, más fuerte es el que está en ti que el que está en el mundo. Cae Babilón, cae Babilón, cae Babilón, cae Babilón, Don Babilón. Juega, Rolfi. Ok. Quiero que entiendas, hay momentos difíciles, si no perseveras no triunfarás. Te lo puedo asegurar, solo progresa el que no se deja derrotar. Más bien enfrenta con valentía la adversidad. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes. Más fuerte es el que está en ti, más fuerte es el que está en ti. Más fuerte es el que está en ti que el que está en el mundo. Lo dice así. Cae Babilón, cae Babilón, cae Babilón. Da un Babilón, por eso canto. Es que fumo galla desde que me levanto. Porque rastafara y me cubre con su manto. Porque rastafara y me cubre con su... Por eso canto. Así que cae Babilón como aquel avión. Con el corazón, con el corazón. Así que cae, 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 cae. Con el corazón, con el corazón. Directo hacia. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes. Que seas valiente. Muchas gracias, Paraguay. Cultura nativa. Reggae music. Y el espíritu del tío Bob Marley. Presente acá con nosotros. Muchas gracias. Y continuamos. A pedirle a la luna ver de nuevo el sol. Pídele a la luna ver de nuevo el sol. Y que las estrellas te acompañen hoy por las noches. Hasta que salga el sol. Ya encontré la cura a mi enfermedad. Escuchar tu voz. Trae bienestar a mis días. Contigo quiero estar. Cuando contigo me siento vivo. Eres la musa, la semifusa. Y desentonas mis sentidos. Y desequilibrio si no te tengo. Pasan las horas y es la demora. La que me pone a pensar. La que me hace sentir mal. Hay un espacio en nuestro caso. Para que nos demos un abrazo. Y pide, que pide, que pide la luna. Y pide, que pide, que pide celo al sol. A las estrellas hoy. A las estrellas hoy. Tocarte es el éxtasis de mi amor. Y cinco sentidos. Mirarte el mayor placer que yo haya conocido. Tenerte es un honor. Me siento bendecido. Amarte el talento de mi corazón encendido. Pues si vivo es porque tú respiras. Si escribo estas letras tan locas es porque me inspiras. Muy bueno para ser verdad. En ocasiones, aunque mi única verdad es que te amo sin restricciones. Y es que mamá me dijo que nunca nada está escrito. Que busque una buena mujer. No un cuerpo bonito. Alguien que me dé más fuerzas. Por si es que me debilito. Llegaste a mi vida y cumpliste los requisitos. Tu amor libra. Tu amor cura. Tu amor llena. Tu amor ha hecho que si voto lágrimas valga la pena. Y si no te hubiera conocido. Juro que hubiera soñado contigo en las noches para que existiera. Y pide, que pide, que pídele a la luna. Y pide, que pide, que pídeselo al sol. Y pide, que pide, que pídele a la luna. Y pídeselo al sol. Y pídeselo al sol. Y que la luna y las estrellas siempre le cuenten que yo pienso en ella. Y que es al sol que es al calor. Pa' que florezca nuestro amor, nuestro amor. Oh, 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 oh. Pedirle a la luna, ver de nuevo el sol. Bueno, con esto nos vamos. Un saludo a mi hogar, Nico Aribero. Los amo mucho. Este es un 6x8. Y de este hogar, acá la gente. Las palmas. Y él se encontraba caminando a orillas del río. Cabizbajo, desolado, sin rumbo fijo. Buscando tranquilidad. Contemplaba el río. Recordando la familia que un día había tenido. Que había tenido, que había perdido. Que había perdido. Que había perdido, que había tenido. Que había tenido. Y solo. Y aturdido. Sin ánimo para continuar. Solo va. Solo va. Fue confundido. No tienes ni para fumar un solo vino. ¡Qué mala onda! Tres de diciembre. Los esperamos. Dimanchas. Y va. Ya cuatro años han pasado de lo sucedido. Y en su interior solo el dolor lo ha consumido. Fue consumido el dolor. Fue consumido y solo y aturdido. Sin ánimo para continuar. Solo va. Va, va. Muy confundido. No tienes ni para fumar un solo vino. Y solo y aturdido. Sin ánimo para continuar. Solo va. Muy confundido. No tienes ni para fumar. No tienes ni para fumar. No tienes ni para fumar un solo vino. Muchas gracias. Hasta la próxima. Cultura Nativa Reggae Music. Y haciendo un poquito de todo, ¿eh? Y va. ¡Va!